Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos de nuestra Arquidiócesis de Manizales, que están prestando este servicio pastoral frente a las distintas comunidades en la prevención del abuso sexual y del maltrato a menores de edad y personas en esta vulnerabilidad. Vamos a continuar con una tarea, y es la tarea concreta, no solo que nos pide la Iglesia Universal, en cabeza del Papa Francisco, sino que es una tarea que los obispos, desde la Conferencia Episcopal de Colombia, ha querido implantar y trabajar ya en las distintas jurisdicciones eclesiásticas. Todos ustedes ya conocen y tienen precisamente este folleto, Cultura del Cuidado en la Iglesia Católica Colombiana, Líneas Guía. Como su nombre lo indica, aquí hay unos elementos que buscarán simplemente trazarnos como Iglesia hacia el trabajo que debemos empezar a realizar en las distintas comunidades. Y cuando digo realizar, no estoy diciendo comenzar. Recuerdo que, gracias a Dios, desde nuestra Arquidiócesis se ha venido trabajando ya desde el año pasado todo el tema de prevención, y aunque los programas han estado un poco espaciados, el trabajo no lo ha estado así. ¿Por qué? Porque la prevención es un compromiso de todos nosotros, y ha sido una gran alegría cuando hemos tenido los encuentros por zonas episcopales, ver precisamente cómo los distintos delegados van comprendiendo, van entrando en la Cultura del Cuidado, y pues van realizando un trabajo que poco a poco debe ir dando pasos muy positivos en las distintas comunidades de fe. Lo primero que quiero recordar es eso, vamos a trabajar la Cultura del Cuidado, y ¿qué significa eso? Nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros como Iglesia, como miembros de la Iglesia. Porque recuerden que en la Iglesia somos todos los bautizados, y en ese ambiente familiar pues tenemos también esa responsabilidad de cuidar, de ser promotores activos para el cuidado del otro, de manera especial de nuestros menores de edad y personas vulnerables. Y hacia allá es donde todo lo que hemos visto del Papa Francisco y de los distintos pastores de la Iglesia, todo va apuntando a que crezcamos en la conciencia. Y la Cultura del Cuidado, ¿qué es lo que busca? Precisamente prevenir y también atender los casos que se presentaran. Pero esa prevención es fundamental porque necesitamos precisamente que este flagelo no lastime más. Ahora hemos visto una película que se ha puesto de moda y que ha llamado mucho la atención, y al mismo tiempo es un grito, Sonidos de Libertad. Es una película que nos está recordando que el principal reto de cualquier tipo de abuso sexual es precisamente de toda la sociedad. Y que desafortunadamente tenemos que trabajar para que sea la mentalidad de nuestros ciudadanos la que tiene que empezar a trabajar y a comprometerse, porque hay detrás todas unas estructuras que precisamente favorecen la realización del mal. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque es que es muy fácil centrarnos solo en las situaciones que se han presentado de algunos eclesiásticos. ¿Y por qué lo digo de algunos? Porque no nos podemos cansar de hablar y defender los religiosos, las religiosas, sacerdotes, obispos, los pastores que hemos tenido, que han sido buenos pastores. Y es que no podemos caer en la injusticia de simplemente pensar que el problema de la pedofilia y la pedrastia es solo de iglesia y de todos los consagrados o ministros ordenados. No es así. Yo creo que cuando vamos tomando la conciencia del tema, cuando vamos conociendo la realidad, entendemos que es un problema social, entendemos que desafortunadamente hemos tenido algunos religiosos, algunos clérigos que han sido autores de estos delitos, pero no han sido todos, ni la gran mayoría, ni un número muy representativo. No. Y solo cuando empezamos a valorar también el testimonio bonito, yo los invito para que ustedes piensen en cuántos sacerdotes religiosos y religiosas que han pasado por sus comunidades han sido personas maravillosas, de un buen ejemplo, de una madurez, de una convicción y hasta de una santidad. Y no podemos olvidar eso porque estamos también en un mundo donde se puede hablar de todo sin conocer nada. Y cuando nosotros en nuestra fe aprendemos a hablar de nuestros temas conociendo la problemática y sobre todo la realidad, podemos tener una voz más autorizada. Y esa es la cultura del cuidado. Y por qué vamos a trabajar en los ambientes eclesiásticos, pero con la esperanza que tenga toda una proyección social. El Papa ahora que estuvo haciendo su visita a nuestros hermanos católicos en Mongolia, dando un saludo a los hermanos que están en la China, les decían, sean buenos cristianos y sean buenos ciudadanos. Y es que ya desde la antigüedad los padres de la iglesia precisamente resaltaban eso. El buen cristiano es un buen ciudadano porque precisamente los valores del Evangelio enriquecen nuestra vida y los valores del Evangelio enriquecen la vida social. Y eso es lo que nosotros debemos precisamente trabajar con los valores de Cristo y del Evangelio, aportar, es que tenemos mucho para aportarle al mundo, a la sociedad. La cultura del cuidado ya lo han hecho tantos de los que nos han precedido en la fe y han hecho aportes bonitos y maravillosos. Y eso es lo que no podemos olvidar. La riqueza del Evangelio y la riqueza de los que nos han dado buen testimonio, que nos han precedido en la fe y que se han vuelto ejemplo precisamente para nosotros en la fe. Y aunque ahora hablemos de la cultura del cuidado, el término cultura del cuidado es nuevo. La actitud no lo es. Porque cuando hablamos, inclusive del Evangelio del buen pastor, que cuida las ovejas, aquí pienso yo en el momento en el que Jesús, después de resucitar, llamó a Pedro y le preguntó esas tres veces, ¿me amas? Y siempre le decía, apacienta, apacienta. El apacentar es el cuidar. Y es el cuidar a todos, cuidar a quienes están maravillosamente, cuidar a los que son fuertes, pero también cuidar al que está débil, al vulnerable, al enfermo, al desprotegido. Y precisamente esa debe ser nuestra tarea. Y esta película a la que les refiero yo nos está recordando que la tarea es grande y que precisamente el flagelo es más fuerte de lo que nosotros estamos pensando. Porque hay todo un turismo sexual y hay toda una cuestión que mueve economías de una forma inmoral y legítima porque es lastimando al hermano y sobre todo a los más vulnerables. Y eso es algo que se tiene que denunciar y de lo que tenemos nosotros que trabajar. En toda esta línea, entonces, cuando vamos entrando en conciencia y cuando nos vamos convenciendo que el trabajo lo empezamos haciendo en nuestros ambientes eclesiales para que nuestra iglesia sea segura, pero tenemos toda una proyección interesante, es un trabajo hermoso y precioso el poder convencernos en todo el tema de la prevención. Y se los puedo compartir como párroco. Cuando he tenido la oportunidad de acompañar una pastoral educativa donde no solamente damos unas charlas a los alumnos, sino que también hablamos con profesores, hablamos con los padres de familia. Y cuando les ayudamos a entender que cada día deben, digámoslo así, sentirse más en esa actitud paterna, sentirse orgullosos de ser padres, comprometidos en esa misión paterna, también esa es la forma en que hacemos que nuestros padres y que los abuelos y que los miembros del hogar entren en la cultura del cuidado, independientemente de si son católicos o no son católicos, porque la cultura del cuidado debe ser de todos. Y por esto es que necesitamos la ayuda y la gracia de mi Dios. Es pedir la luz del Espíritu Santo, porque esto no solamente es una obra de hombres. Cristo, que es el buen pastor, el que cuida y el que nos ayuda a entender también que somos hermanos, y esta dimensión de la fraternidad, pues nos va a ayudar a aplicar y a vivir. Ahora que estamos a puertas de toda esta realización de una fase interesante del sínodo, estamos hablando tanto de la sinodalidad, que es ese escucharnos y el caminar juntos. Y yo creo que en este tema de la prevención va a ser una tarea preciosa y propiamente sinodal, donde aprendamos a escucharnos, a escuchar tantos católicos que son buenos profesionales en distintas ramas, que nos pueden ayudar para que crezcamos, pero sobre todo también en el caminar juntos. ¿Qué significa? En que nos ayudemos los unos a los otros, porque podemos encontrar muchas personas que simplemente nos ataquen, que nos digan, es que la iglesia... Un momento. Y lo primero que tenemos que decir es que la iglesia no es... O sea, cuando se quiere vender a la iglesia como una red criminal que vive de esta cuestión, de este delito y de este flagelo de la pedofilia, ya es un error y es un signo equivocado, es una ignorancia enorme, porque es que todos somos iglesia y tenemos bautizados maravillosos. No solamente tenemos clérigos y religiosos de un gran testimonio. Así que la tarea es grande y para poder instaurar este sistema de la cultura del cuidado, lo que nos van pidiendo precisamente los obispos en nuestra iglesia colombiana es fortalecer los valores del evangelio. Es que aquí no hay ninguna novedad, lo que hay es un compromiso de vida. Y en ese fortalecer los valores del evangelio y fortalecer la fraternidad, digámoslo así, esa sinodalidad de caminar juntos y de ayudarnos como hermanos, pues es lo que nos va a permitir que cada uno vaya ganando en esa conciencia, en cómo cuido yo a mi hermano, cómo cuido a quien está a mi lado, cómo ayudo para erradicar esa cultura de la indiferencia. Y ojo, porque hablar de la indiferencia no es solamente decir que el problema de la pedofilia ha afectado a algunos clérigos, tienen como responsables a algunos clérigos o religiosos. Erradicar la cultura de este pseudo cuidado, digámoslo así, negativo, es cuidar a todos en general, es entender que precisamente el flagelo puede lastimar a cualquiera y que no solamente se debe enmarcar en un ambiente eclesiástico. ¿Qué nos va a pedir también nuestra iglesia que camina en Colombia a partir de las líneas que nos ofrecen nuestros jerarcas? Precisamente, que el sistema del cuidado es un medio de ayuda para que nuestros ambientes eclesiales se fortalezcan positivamente y para que esa proyección crezca a nivel social. Y entonces el cuidado va a ser la forma en la que también nosotros vamos a dar ese testimonio de la fe. Es muy importante, muchachos, dentro de todo este caminar que vamos a hacer, tener como una parte pastoral, es toda la aplicación pastoral, lo que estamos hablando, trabajar con los padres, trabajar con los niños, aprovechar también todas las ayudas que podamos encontrar desde organismos estatales y privados, porque hay organismos e instituciones que trabajan muy bien el cuidado, la ayuda, el acompañamiento, pero no solamente quedarnos allí, también debemos trabajar para que entonces en nuestras comunidades se forme una estructura con personas que estamos comprometidas, con otros que nos van ayudando para aterrizar toda esta cultura del cuidado y también la capacidad de poder restaurar, de poder tener personas que escuchen, que acompañen, que puedan ayudarle tanto a las familias de las víctimas como a las mismas víctimas. Y esto tiene que crecer un poco más grande, también ayudarle a los presuntos victimarios, porque siempre tenemos que aprender a mirar a la persona y aunque el delincuente cometa precisamente un delito que es totalmente deplorable, que no se puede consentir bajo ninguna causa, pero también como persona se le debe ayudar para que pueda superar. Cuando se habla del derecho de uno de los elementos fundamentales de la justicia penal es precisamente que el reo se enmiende, que no solamente regrese la justicia, que se vuelva al equilibrio, sino lograr su propio cambio y desde la fe vamos a hablar de lograr la propia conversión. Y por eso aquí no podemos olvidar que hay unas dimensiones fundamentales, hay unos principios que deben guiar todo nuestro trabajo preventivo. ¿Cuál es el primero? La dignidad de toda persona humana. Todo ser humano, toda persona humana tiene una dignidad, una dignidad que primero la ofrece esa naturaleza humana, pero segundo una dignidad que viene fortalecida y enriquecida con el bautismo. Entonces aprendemos a ver en el otro ese hijo, esa hija de Dios, que merece todo el respeto. Y por eso no solamente trataríamos de evitar la prevención de cualquier delito sexual, sino de cualquier tipo de maltrato. Y aquí es donde llega precisamente la riqueza de nuestra oficina. Es que el maltrato también hiere y lastima. Y el maltrato se presenta de tantísimas maneras que debemos trabajar para que se evite. Pero no solamente vamos a mirar la dignidad de cada persona en su ámbito, en su dimensión humana y en su dimensión cristiana. También debemos aprender a mirar la dignidad de las víctimas que han sufrido, que han llorado, que llevan sobre su historia precisamente el dolor de algo que ellos nunca quisieron y que les dañó precisamente o les impactó la vida de una forma tremenda. Por eso hay que aprender a mirar a las víctimas con todo el amor y con todo el respeto. Y en eso tiene nuestra sociedad que aprender a escuchar, que aprender a entablar ese diálogo, que en vez de comenzar una actitud de juicio, que es a lo que las víctimas le tienen miedo, que podamos mostrar esa actitud fraterna desde el Evangelio de acogerlos como hermanos. También que tenemos que valorar, y una cosa importantísima, y precisamente es la dignidad de los ministerios sagrados, y de la autoridad. Es que cuando se presenta dentro de un ambiente eclesial una situación de abuso, y que venga de algún religioso, de algún clérigo, es que se está también precisamente menoscabando, se está olvidando todo lo que significa la vida ministerial. Jesús ya se lo había dicho a los apóstoles en un suceso con los hijos de Zebedeo, los jefes de las naciones los esclavizan y los tiranizan, pero entre ustedes no ha de ser así. El que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de todos, es que lo primero que busca el ministerio ordenado es un servicio al pueblo santo de Dios, a toda la comunidad de fe. Y el servicio está animado por el amor, por la caridad, precisamente por la imitación de Cristo, pastor. Y no podemos permitir que se estigmatice el ministerio simplemente por algunas personas que han cometido este tipo de delitos, que la Iglesia no se cansará de decir no más, que la Iglesia rechaza de esa tolerancia cero que tanto hemos hablado y que se ha manifestado en el compromiso de nuestro arzobispo desde su posesión. Pero hay que mirar también lo bonito del ministerio y por eso también hay que valorar los bonitos testimonios que hemos tenido dentro de la Iglesia. ¿Qué más debemos aprender a ver? Esa cooperación entre la Iglesia y la sociedad, también con las autoridades competentes. Y por eso yo les decía, es muy importante que quienes están, sobre todo en los pueblos, donde hay una buena cercanía con las alcaldías y con distintos estamentos, aprovechar todos los profesionales que ellos tienen y que están comprometidos en la lucha de la prevención para que vean en nosotros como Iglesia los aliados, que también estamos comprometidos con esta causa. Y eso sería un trabajo bien bonito. Yo ya conozco que aquí, dentro de la ciudad de Manizales, se ha establecido alguna cooperación, alguna ayuda que hemos recibido, no solamente desde el programa Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación, sino también desde alguna de las secretarías de uno de los despachos de la alcaldía, que tienen todo un trabajo preventivo precioso, de un alto valor, digno precisamente de conocer y de difundir en nuestras propias comunidades. Es que, si hemos dicho que el buen cristiano es un buen ciudadano, pues tiene que haber esa capacidad de diálogo y en el ámbito de la prevención, aprovechar todos estos profesionales, todos estos programas del gobierno y de otras instituciones que nos van a ayudar, porque finalmente todos vamos al mismo objetivo, la lucha y la prevención. Y también una capacidad de una comunicación transparente y de una rendición de cuentas. Y yo creo que es lo que estamos comenzando, una comunicación transparente en la que también nosotros digamos cómo estamos trabajando el ámbito de la prevención, cómo lo estamos haciendo. Yo sé que quizás muchas personas pensarán que cuando hablamos de la prevención eso se tiene que comenzar aquí y ya mañana tiene que ser un trabajo perfecto. No. Vamos creciendo y vamos madurando. Muchas cosas nos muestran que nada se desarrolla perfectamente de un día para otro. Pero venimos en este buen caminar. Y qué bueno que nuestras comunidades, que los fieles conozcan todo el trabajo que ustedes, queridos hermanos, como delegados para el trabajo de la prevención en sus comunidades, lo que están haciendo. Que los fieles sepan, que los conozcan, que vayan también tomando conciencia de la cultura del cuidado, de la prevención, de ese cada uno de nosotros ser un agente protector. Va a ser un trabajo bien bonito que está realizando la Arquidiócesis de Bogotá en que se va haciendo esto de agentes protectores, donde todos los que trabajan en la pastoral, catequistas, voluntarios, en fin, tantos líderes parroquiales, en ese compromiso se convierten en agentes protectores. Y esa comunicación transparente también debe ayudarnos a tener un verdadero conocimiento del tema, para que podamos hablar con la seriedad y con la madurez que se requiere, para reconocer en qué tenemos que mejorar, pero también para decir esto lo hemos trabajado, lo estamos fortaleciendo y no lo podemos descuidar o todavía se puede perfeccionar todavía más. Así que el trabajo que vamos realizando es enorme y si nosotros vivimos nuestro compromiso de fe, nuestro compromiso bautismal, nuestro amor y nuestra pertenencia a la Iglesia, entre todos podemos y podemos precisamente hacer que la Iglesia sea ese hogar seguro. Hay muchas personas que a veces dentro de las equivocaciones, porque pues se piensa a veces como no es, hablan tanto y dicen bueno, ¿por qué la Iglesia no plantea la posibilidad que los sacerdotes se casen para evitar? Pero ahí es donde llega uno y pregunta, venga, ¿cuántos casos no hemos tenido de padres de familia? que abusan de sus propios hijos, de abuelos que abusan de sus nietos o de hombres que son casados y que tienen su hogar y que abusan de? Lo que tenemos que trabajar es precisamente y aquí es donde llega también la riqueza de la fe, en un camino donde todos hagamos un caminar, un sendero de conversión permanente y en la medida en que yo me voy uniendo cada vez más a la persona de Jesucristo voy entregando mi corazón y voy entendiendo qué es lo que Dios debe hacer en mi vida, cuáles son los aspectos que debo purificar en todo sentido, precisamente para dar el testimonio que Dios quiere y el testimonio que la Iglesia quiere dar y que la Iglesia también ha dado a lo largo de todos estos años. Entonces, yo los animo, mis queridos hermanos, para que no bajemos la Guardia, para que sigamos adelante, para que reforcemos este caminar. Recuerden que es importantísimo nuestra comunicación de los delegados con el párroco. Es importantísimo que el trabajo preventivo lo lideren los dos delegados, pero qué bueno que en cada parroquia se pueda tener al menos un equipito de cinco o seis personas máximo con unos buenos profesionales que ayuden, que nos ayuden a aterrizar toda esta lucha preventiva. Para este año 2023, les recuerdo que tenemos todo un trabajo por cada parroquia donde a partir de la realidad de mi institución empiezo entonces yo a planear acciones concretas para trabajar la prevención. Empiezo a dimensionar qué personas me pueden colaborar, sea personas de nuestra comunidad, sea personas que están vinculadas a alguna institución que tiene un conocimiento de la lucha preventiva, pero es que vayamos precisamente en ese caminar y sobre todo que es no desconocer que esto es un trabajo constante, es un trabajo que se va haciendo cada día, que se debe ir fortaleciendo en el corazón de cada uno de nosotros, que al asumirlo como cultura quiere decir que de la forma más sencilla y más espontánea nos vamos convenciendo no solamente por el llamado que nos hace la sociedad, sino por el llamado que nos hace el Evangelio, que el Evangelio es un tesoro precioso, que enriquece nuestra vida, que nos compromete en la causa de la fe, que nos compromete en ser luz del mundo, en ser esa sal de la tierra y también en el llamado que nos ha hecho la Iglesia en la voz del Papa Francisco en estos últimos años y de los anteriores pontífices, en la voz de los distintos pastores que han caminado por las iglesias particulares en este momento de la conferencia episcopal. Entonces, qué bueno, queridos hermanos, que vayamos avanzando más. no nos cansemos. Este trabajo es un trabajo de todos y el Señor con su gracia nos va a permitir que precisamente su luz ilumine nuestras comunidades y que esa luz que ilumine la comunidad permita que cada uno de nosotros, pastores, religiosos, laicos comprometidos y pueblo en general, demos el buen testimonio de la fe. Entonces, sigamos trabajando con la ayuda de Dios esperamos en octubre poder tener otro programa y poder organizar para el mes finales de octubre y quizás en noviembre de nuevo los encuentros de las zonas episcopales del arquidiócesis para que miremos cómo va nuestro trabajo y para que sigamos creciendo en ese compromiso. Que sea el Señor el que les ayude y recuerden que aquí nuestra oficina está siempre dispuesta para ustedes recuerden que me pueden contactar y sobre todo que de las bonitas experiencias de sus parroquias donde ya van dando pasos bien bonitos bien significativos o del material que ustedes vayan conociendo que es interesante muy bueno que nos lo puedan compartir para que juntos también hagamos ese buen caminar todas las cosas todas las cosas buenas que nos puedan hacer llegar para que crezcamos son bienvenidas que el Señor les acompañe y Dios les vaya a ustedes por la generosidad en todo este trabajo que la Santísima Virgen María nos acompañe y que ella como tierna madre nos ayude también a comprometernos en el cuidado de todos especialmente de los más pequeños y de los vulnerables Amén Muchas gracias